En estos tiempos que evocan la unión de la familia y la fraternidad, es muy importante para nuestra institución reconocernos como seres humanos en rescate y promulgación de nuestros valores, de nuestra cultura y de lo que somos capaces. Y es así como, unidos en torno a la paz, invitamos a María Fernanda Valdés Sales, alumna de la unidad Chepevera, nos comparta su monólogo a la paz. Buenas tardes. ¿Qué entendemos por la palabra paz? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Tal vez, tú te imagines la paz mundial, la paz espiritual, o tú con tu familia, un domingo por mediodía en una misa. Pero el verdadero significado de esta pequeña y gran palabra es muy sencillo, es estar bien contigo mismo y con los que te rodean, es no tener problemas, es más un sentimiento que se demuestra con acciones y que se inicia con una sonrisa. La paz es un bienestar espiritual que se encuentra en nuestro interior y que se refleja en nuestras actitudes y acciones. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Sabias palabras de Gandhi. Esta frase nos dice mucho, en tan pocas palabras, ¿quién te da la paz? Cuando escucho esta pregunta, me imagino con mi familia celebrando misa y desconocidos acercándose a desearme la paz. Pero, ¿por qué hacemos eso? ¿En verdad podemos desear la paz con un simple saludo? Sí, sí podemos. Porque la paz se inicia con un abrazo, con una sonrisa, con un saludo, transmitiendo tu buena energía con personas que tal vez lo necesitan más que tú. La paz social se consigue estando bien contigo mismo y siempre ver el lado bueno a todo lo que te pase. La frase, la frase, todo pasa por algo, es muy cierta, todo tiene su razón, pero en el momento de enojo o de decepción no buscas razones, buscas soluciones rápidas a tu problema, cuando tal vez no la tenga. Por eso, lo que deberíamos hacer, en momentos de desesperación, es verle el lado bueno a ese problema. He pensado que las personas nos ponemos muchos muros, pero no los suficientes puentes. ¿Por qué no nos olvidamos un poco de nuestros problemas y nos ponemos a pensar en las soluciones? Tal vez decirlo suene muy fácil, pero si haces esto una vez, podrás notar la diferencia. En palabras de John Galton, la palabra se caracteriza por un elevado grado de justicia, la ausencia de cualquier tipo de violencia que impida la satisfacción. Atrévete a contestar la pregunta, ¿dónde se consigue la paz? Tú y todos nosotros debemos relacionar los valores que practicamos con los hechos que realizamos. Ser honestos, responsables, más amables, respetuosos, tener principios. Es decir, los valores son como las matemáticas. No es suficiente con que sepas cómo hacerlo. Tienes que ponerlo en práctica. Por increíble que parezca, hay estudios que mencionan que en los últimos tiempos hemos tenido un desarrollo impresionante tecnológicamente. Pero, ¿qué hay sobre el desarrollo social? Nos estamos olvidando de esto. Recordemos que somos individuos y hay que tener sensibilidad humana. No dejemos todo a los políticos. Tal vez podamos usar la situación de nuestro país como excusa de nuestra actitud hacia la vida. Pero es un error muy grande. No podemos depender de lo que pasa a nuestro alrededor, porque si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla afuera. Todos sabemos lo que está pasando actualmente en nuestro país. No hace falta mencionarlo. Mejor, hay que hablar sobre las soluciones hacia este problema. Y no me refiero a soluciones para acabar con la delincuencia, sino para que esta no afecte a tu persona. Soluciones para poder estar en paz con nuestros seres queridos, con nosotros. Hay que buscar motivos por los cuales hay que estar felices. No todo es malo. No todo son apariencias. Hay que ver más allá de lo que las cosas parecen. La paz depende de la verdad, de la justicia, de la honestidad, del respeto y de muchos valores que hay que fortalecer. Habla siempre con la verdad. No digas cosas que no son ciertas o medias verdades. Por malo que parezca tu problema, mentir jamás será una solución. Al contrario, solo hará tu problema más grande. Siempre sé justo. Trata a las personas como te gustaría que te trataran. No permitas injusticias. Haz siempre lo correcto. Transmite acciones positivas. Sé humilde y amable con las personas. Recordemos respetar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros maestros compañeros, pero sobre todo, respétate a ti mismo. Sabias palabras de Benito Juárez cuando dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hazte esta pregunta. ¿Le demuestro a mis seres queridos mi amor y mi cariño todos los días? ¿Me despido de ellos? ¿Les digo te quiero? ¿Los abrazo? Si tu respuesta es sí, no te preocupes. Estás haciendo bien las cosas. Pero si tu respuesta es no, te aconsejo pensar en lo que estás haciendo. Si eres una persona que demuestra su amor con cosas materiales o solo en ocasiones especiales, tienes que saber que estás mal. Esta época del año es la mejor para muchas personas, la Navidad. Tal vez estés batallando para encontrar el regalo perfecto para esa persona, pero debes darte cuenta que lo mejor que puedes regalar es un sincero abrazo y tu amor. ¿Por qué esperar todo el año? ¿Por qué hasta ahorita? En vez de estar buscando el regalo, regálales tu amor, un sincero te quiero, un abrazo. Pero no esperes hasta Navidad, tienes un año completo para hacerlo. Recuerda decirle un te quiero, darles un abrazo a tus papás o a tus hijos. No esperes hasta Navidad para hacerlo, porque nunca sabes si será demasiado tarde. Regala tu paz y tu bondad con las personas que te rodean. Y recuerda siempre, actuar con valor humano. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.